Bienvenidos a mi canal Policía Nacional en Perú Baila al ritmo de la Robocop en la Plaza de Armadas de Cajamarca de Pasaje para ti, supo, suelo, y eso no es para nada Después de la disco nos vamos a mucho que hay ahí, que ninguno se puede ¡Qué dame, dame cuando la conocí! ¡Qué dame cuando la pague, esta noche se lo es de pa' mí! ¡Qué dame, dame cuando la pague, esta noche se lo es de pa' mí! ¡Qué dame, dame cuando la pague, esta noche se lo es de pa' mí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ni gana, no! ¡Ni gana, no! ¡Bien está! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! 1212 atención les habla la policía 212 atención les habla la policía Bueno si te gusta este video dale me gusta y suscríbete a mi canal, gracias